Cómo poder usar el celular de una manera segura, tranquila, evitar estafas, que es algo muy común que les pasa a los abuelos. Bueno, abordamos, hacemos juegos también con los abuelos, entretienen, la pasamos bien un buen rato y a su vez se quedan con la idea de, por ejemplo, el caso de hoy. Un abuelo venía de Galicia y hacía mucho no podía hablar con su familia que le había quedado en Galicia. Bueno, le enseñamos cómo hacer una videollamada de WhatsApp, algo que para nosotros por ahí, por generación y demás, nos resulta sumamente fácil. Familiar, natural. Sí. Bueno, para muchos abuelos que no tienen un nieto, alguien que los ayorne, por decirlo así, estamos ahí ofreciéndole este taller. Mismo de tener un mail, también creemos que es importante tener hoy por hoy para los abuelos la cuenta de NI, que la cuenta de NI es hoy por hoy una billetera virtual que les permite ahorrar una buena cantidad de ingresos. Y así practicamos en un taller muy dinámico con los abuelos, explicar qué es la defensoría y el uso de celular en lo básico. WhatsApp, mail, que es poner una contraseña, segura, porque los abuelos muchas veces... Y también la aclaración que hiciste, porque muchos del otro lado en este momento dicen, che, pero ¿quién no sabe mandar un WhatsApp? ¿Quién? Pero no. No, no, no. Hay gente que por distintas cuestiones existe esa barrera. Hoy estuvimos en el centro de jubilados de Villalberdi, de Ituzangó, eran 15 abuelos por lo menos, y te encontrás de todo. Encontrás abuelos que tienen el celular y solamente saben apretar el botón verde cuando lo llaman, como hay otro que por ahí ya sabe manejar más. Por ejemplo, otra situación, conectarse a Wi-Fi. Lo vemos totalmente cotidiano, vamos a la casa de un tío, un familiar, le pedimos la contraseña, los abuelos no sabían. Y lo cierto es que por ahí saliendo de la casa están gastando el abono. Claro. Que hoy por hoy muchas empresas en ese abono al abuelo le dicen, necesitas tanta cantidad de gigas y terminan pagando una fortuna cuando no lo necesitan. Gracias.